que tal amigos como ven ahorita no me encuentro en las calles ni nada por el estilo en esta ocasión pues me encuentro aquí y bueno en esta ocasión pues quise hacer aquí rápido este vídeo ya que solamente voy a tratar de pintar mis aros de otro color como ustedes saben anteriormente bueno ahorita así como está mi bici son color cromado es igual la horquilla es color cromada pero quiero quitar todos estos tipos de colores de mi bici ya que no me agrada como es que se ve con estos colores en este color que tengo ahorita de la bici si no me gusta quiero pintarlos de otro color vamos a ver como es que luce espero no echarlo a perder y pues espero que salga como yo quiero así que lo que voy a hacer ahorita rápido voy a pintarlo quise grabar esto para que ustedes vieran como hago el procedimiento así que vamos a darle espero que salga bien espero que el nuevo color luzca como yo quiero y no echarlo a perder no que es lo que a lo que le temo así que es lo que voy a hacer vamos a ver cómo es que luce así que vamos a empezar con esto ya la bici ya está desarmada de los aros ya le quité las llantas y todo eso obviamente lo voy a pintar aquí adentro en mi cuarto yo sé que se va a penetrar todo el olor pero pues no importa vamos a ver vamos a ver qué sale esto no me gusta 5.49 me quedé de ver aquí a las cinco y media para hacer bueno más que nada para vender un manillar pero pues no han llegado espero y lleguen y no me hayan hecho venir hasta acá en balde porque la verdad que son muchísimos kilómetros los que tienes que recorrer para llegar hasta este parque y es como de chales y vean cómo es que me traje el manillar o sea lo traigo aquí o sea vean mi mano cómo quedó no sé por qué está así creo que bueno ahorita como ya vieron el vídeo y todo eso el título hace rato estaba agarrando mi bici le hice unos cambios en los rines yo creo que también por eso están llenas de grasa no pero desconozco según yo me la vea al momento de venirme pero bueno pues vean es un tip que yo les doy al momento de que quieran cargar un manillar en su mochila o algo por el estilo que muchos se los llevan en los en su misma bici se lo llevan ahí colgando y así así no es si trae mochila aprovecha y aplica esto vean hoy popó ahí lo debes de aturar y listo vean eso está el manillar anteriormente este es el que yo tenía pero pues yo lo iba a regalar para el canal algún suscriptor pero pues me salió esta financia dije pues si es dinero hay que aprovechar que dijeron ya la cago este güey no amigos vean los aros los dejé en color negro ustedes creen que iba a dejar esto en color verde o sea de este color que de hecho no sé que tiene aquí el cuadro a ver vamos a ver a sólo es mugre pero bueno vean así es como dejé los aros en color negro y bueno otra cosa es que también pinte las llantas o sea de aquí yo sé que es malo para los llantos pero o sea creo que muchas llantas voy a durar nomás tres semanas para ir a comprar mis otras llantas y el manillar hoy nomás la horquilla no la pinté si la quería pintar pero ya la verdad me dio flojera si quería pero pues la flojera me ganó creo que con la tijera negra o creo que va a lucir más no lo sé ustedes dejen los comentarios horquilla cromada horquilla negra depende si veo muchos comentarios de negra o cromada le haré caso a los que más tengan ahora sí que votos y pues si no así la dejo así que amigos en lo que llegan creo que pues voy a aprovechar este parque ya que no vienen más de por si no vienen pues por lo menos hacer un vídeo ah no 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 hasta flojera me da darle a ver así amigos ver el parque solo sabroso y no güey pensé que no iban a venir eh perro güey está chido ese color eh te anda buscando el peluquero güey ah no no está bien chida güey vela cuál es el timor timor timorra ah la recortaste no 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 tú no vas a viéndolo patear la chinga uy todo bien brother Lo cayiste pero se te fue para acá Se me fue para... no cayó abajo si no agudo Ya ni puedo hablar güey, son un asco, de esas calcetines que te pones y te empiezan a Cerca arriba de que es una de tus abuelita Ya voy Mami 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a mi canal, tuño de la Vimex Culo! Ahora si eres culo wey Se ven bien perros eh Bikers Y están bien flacos pero todavía le pegan y están bien rojos Si Pero esos si son bikers y llevan a sus hijos y a los hijos les gustan los patines Es verdad Las bicicletas mi madre Uy ya estoy bastante cansado Ya estoy bastante cansado amigos La verdad que venir hasta acá Estuvo chido Pero no eran mis planes venir el día de hoy Para estos lados La verdad me canso bastante cuando hago este tipo de vidas Pero me gustan, me agradan Porque hago cosas nuevas y más que nada Pues algo divertirme ¿no? Pero ya lo voy a finalizar Espero les haya gustado las nuevas combinaciones De mi bici Vean así es como luce Me gusta, me agrada Solamente que pues ya no se No se por donde es la salida Creo que por ese lado ya está cerrado Y con pintura nueva Y con pintura nueva ¿Cómo se les hace? Bien o no? Un like Un like Sale pues ¿Les gustó? ¿Te gusta mi color? Si Chido wey Wow ¿Quién me vio? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok ¿Esta es económica? Si wey Todo esto es económico ¡Qué es lo que nos quedó! ¡Les cosí! ¡Sí! El ¡Esta! ¡Esta! ¡Fuera! 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 ¿Te. ¡Fuera! 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 Ab infants ¡Suscríbete!